¿Quién estuvo ahorita donde yo hablé de los haitianos? ¿Eh? La nueva situación que se armó allá, que tirotearon la... Miren, en conclusión, para que estemos tranquilos, y me permita visitar, miren, el problema haitiano nosotros no tenemos que echárnoslo arriba, es un problema grave, grave. Y yo decía que los responsables, franceses, canadienses y americanos, que se echen ese muerto arriba. Nosotros tenemos que estar a las expectativas, y estamos a las expectativas. Pero realmente es un caso que a mí no me ha extrañado, porque yo estuve, afortunado o desafortunadamente, una relación muy estrecha con Aristil y con otros gobernantes en Haití, y es muy difícil entenderse como haitianos, casi imposible. Y ellos, lo que está pasando ayer es un caso verdaderamente calamitoso. ¿Pone en peligro la soberanía? No, no, no la ponen en peligro, para que no lo malinterpreten. Pero sé que es un caso difícil, que nos ha causado y nos puede causar problemas. Pero estamos a la expectativa. ¿Ok?